Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Donde jugará la selecta estaría en manos del Indes, como es esto, quédate para que puedas ampliar esta noticia. Y Erika Balzeta regresa a San Carlos de la Ligatica, nuevo equipo para nuestro central salvadoreño. Y guardametas salvadoreño estadounidense Roberto Llamas, ficha por Municipal Limeño, jugador que hasta hace poco estuvo entrenando con Monterrey Bight en la USL. Y Alejandro González, presidente de Águila, en declaraciones comentaba que la selección, en vez de mejorar, ha emplorado. Y también fue bastante crítico con las convocatorias del profe Hugo Pérez. Si quieres ampliar esta noticia, quédate hasta el final de este video. Y por supuesto, resumen de legionarios, como le fue tanto a Brian como a Mayer Hill, esto en la Liga Colombiana. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre en nuestros videos. Y recuerda que si quieres apoyar este proyecto, te puedes volver miembro del canal, acá en el botoncito que dice unirte. Y también si quieres publicitar tu empresa mediante este canal de YouTube, también me lo puedes hacer saber a través de nuestro correo electrónico que tenemos en la descripción. Ahora y sin más, arrancamos con las noticias del día de hoy, fin de semana. Y empezamos hablando de la selección y dónde jugará de local para lo que es Liga de Naciones. Humberto Sáenz Marinero, presidente del Comité de Regularización de la FEDFOOD, explicó en el programa El Tiki Taka que han hecho las gestiones con el Instituto Nacional de los Deportes Indes para jugar de local, ya sea en el Mágico González o el Estadio Las Delicias, para los partidos de la selección mayor, esto por la Liga de Naciones de CONCACAF. En declaraciones a este medio, Humberto Sáenz dijo lo siguiente. Puedo decir con certeza que hemos hablado con el cuerpo técnico que la idea es jugar en el Estadio Cuscatlán, pero la cancha será intervenida de manera importante. Y en septiembre no estará listo, pero hemos enviado una nota al Indes. Esperamos que la próxima semana tengamos una respuesta de la sede, sea Mágico González o el Estadio Las Delicias, porque CONCACAF nos ha dado una prórroga de hasta el 1 de agosto del 2023 para poder definir cuál será la sede local en la radio .105. Y pasamos a la siguiente noticia, estaremos hablando de Erika Valseta, que por su parte ya oficializó cuál será su nuevo equipo para el presente torneo. Y es que el equipo de San Carlos de la Primera División del Fútbol de Costa Rica oficializó el regreso de nuestro central Erika Valseta al San Carlos, tras un paso por la Liga Alajualense, donde las lesiones no le permitieron tener regularidad, aunque con los pocos partidos que tuvo, se ganó el cariño de la afición Alajualense, que no quería que se vaya de dicha institución. Finalmente se oficializó la llegada a San Carlos y el equipo posteaba lo siguiente en sus redes oficiales. Fichaje, Erika Valseta está de vuelta, el defensor central de 30 años firmó con los toros por los próximos dos torneos cortos. Esta misma tarde se incorporará a los entrenamientos. Y pasamos a la siguiente noticia, porque el guardameta salvadoreño estoniense Roberto Llamas ficha en la Liga de El Salvador. La verdad es que si son bastantes seguidores del canal o antiguos, recordarán que de este jugador hablamos hace algunos meses, porque estaba entrenando con el Monterrey Bight de la USL. Hablamos un poquito de sus condiciones y lo interesante que era este portero. Así que nos sorprende gratamente que vaya a fichar por Limeño. El equipo posteaba lo siguiente en sus redes. El guardameta salvadoreño estadouniense Roberto Llamas, con experiencia en el Oakland Road Monterrey Bight de la USL, Michigan Star de la Liga Nissan y el farolito de la NPCL reforzará nuestra portería para el torneo Apertura 2023. Desearle el mayor de los éxitos a este joven portero, que por su parte tenemos un video acá específicamente hablando de sus condiciones. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que el presidente de Águila en declaraciones fue bastante crítico al respecto del nivel de la selección. Comentaba que la selecta está empeorando en vez de mejorar. También fue crítico con las convocatorias del profe Pérez. Y dijo que había jugadores en la liga local que debieron estar convocados en los partidos que tuvo la selección. Esto por su parte criticando pues como sabemos que la selecta convoca a algunos legionarios. Acá yo no estoy nada de acuerdo y no estoy nada de acuerdo con Alejandro González, presidente de Águila quien brindó las declaraciones. No tengo nada con la institución, mucho menos con su hinchada. Debemos de aprender a separar cuando uno se hace crítica. Y esto se lo digo a los aficionados. Yéndome en contra ni del equipo ni de su afición. Estoy criticando o no estoy de acuerdo con lo que comenta su presidente Alejandro González. Yo puedo estar de acuerdo que por ejemplo en la convocatoria uno o dos jugadores puedan ser discutidos. Pero no son jugadores determinantes para el once. Probablemente son jugadores para el banquillo. Los que se puede entrar en un debate. La verdad es que no nos sobran jugadores. El presidente dice que hay varios jugadores de la liga que debieron ser convocados. Y la verdad es que no es tal que así. A ver si les doy un ejemplo. Colombia o Ecuador que vienen siendo tercera o cuarta liga a nivel de su América después de Argentina y Brasil. En sus convocatorias en selección a duras pinas tienen uno o dos jugadores con suerte de su liga local. Y eso que son ligas bastante fuertes. Pero por supuesto al tener muchos jugadores en Europa o en el extranjero. Pues se decantan por ese nivel competitivo que ya tienen ellos. Por su parte en la liga local no somos nada competitivos. No nos sobran jugadores. De ser así tuviéramos abarrotado la MLS o las diferentes ligas de Centroamérica con jugadores alboreños. Y no es lo que termina pasando. Así que al respecto con las convocatorias de lo que comenta Alejandro. La verdad es que no estoy de acuerdo. Vuelvo y recalco. Habrá uno o dos nombres que se pueda criticar. Pero no son determinantes para el once. Pueden ser discutidos para algunos jugadores que están en el banquillo. Pero acá estaremos dejando las declaraciones textuales de lo que dijo Alejandro González, presidente de Águila. ¿Qué opinión merece lo que pasó en la Copa de Oro? Bueno, primero que todo, como Águila, siempre hemos apoyado a la Selección Nacional de El Salvador. Lo de los microciclos creo yo es muy importante que antes de hablar de microciclos que se nos presenten un plan de trabajo serio. Y un referente resultado que el país ha tenido últimamente, yo sí estoy muy seguro que en estos momentos hay una oportunidad para que el país vaya cambiando. Pero si no llegan los cambios, el país no vaya. Creo que aquí hay suficientes jugadores que no han sido tomados en cuenta. Creo yo que los resultados hablan por sí solos. Y yo creo que supuestamente la federación debe de ir meditando. Creo que verdaderamente hemos dejado mucha gracia. Y no veo que esto, en vez de ir mejorando, creo yo, a mi manera personal de ver que esto va enviolando. Y lo vuelvo y lo repito, aquí en el país hay muchos jugadores que debió haber estado en esa Selección y que debe estar en esa Selección a mi manera. ¿En esos cambios sería una metodología de trabajo o un cambio en quienes dirigen, digamos, este caso del cuerpo técnico? No, yo no me voy a meter en cambiar el cuerpo técnico, pero no me corresponde a mí. Yo creo que esa situación la tiene que ver la misma federación. Yo solo estoy dando mi opinión personal. Personal y creo yo que si ya en esos cambios, el fútbol va a mejorar mucho. Pero eso es lo que yo digo personalmente, en mi opinión, igual que digo, en muchísimo modo que está en esa Selección y que ni siquiera se lo dio. Y ya para cerrar la noticia, estaremos haciendo el resumen de Legionarios. Empezamos con Brian Hill con Deportes Tolima, que vencieron por tres tantos a uno al Once Caldas en la Liga Colombiana. Brian Hill no fue titular, pero ingresó al segundo tiempo sustituyendo al delantero Diego Erazo. La verdad es que Brian lo hizo mejor que el delantero que estaba. A pesar de no marcar goles, estuvo muy cerca de convertir en tres ocasiones. Le faltó un poquito más de paciencia y puntería para poder definir dichas ocasiones. Pero la verdad es que tuvo muy buenas referencias. Incluso los comentaristas colombianos que estaban relatando el partido mencionaron que Brian Hill debería saltar como titular en el próximo partido por esa gran actuación, aunque no pudo marcar gol. Pasamos a revisar cómo le fue a su hermano Mayer Hill, que ingresó al minuto 62 en el partido ante Deportivo Pasto, que empató Alianza Petrolera. Mayer también ingresó bien, tuvo unos buenos primeros instantes de partido. Posteriormente Deportivo Pasto al estar con uno menos y expulsado. Intentó cortar bastante el juego, así que perdió dinamismo y por su parte no fue tan determinante en esta ocasión Mayer Hill, que estaba un poquito corriendo hacia mitad de campo, hacia izquierda, de derecha, modificándose un poquito en la posición. Así que no fue tan determinante, pero la verdad es que fue bastante cumplidor, ya que Pasto, a pesar de que estaba con uno menos jugando local, siempre atacaba y pues Mayer tenía que un poquito ayudar en aspectos de marca. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao. Chao.